... ...bomberos ha sido activado este jueves para acudir al puerto deportivo... ...al producirse el incendio en una embarcación... ...que se encontraba en este punto de la ciudad... ...las llamas han afectado también a un velero que se encontraba justo al lado... ...y que parcialmente se ha visto afectado por este siniestro... ...antes de que un miembro de la policía portuaria... ...hubiera apartado del lugar este barco... ...la humareda generada ha sido impresionante... ...se veía desde buena parte de Ceuta especialmente... ...desde la zona próxima al puerto deportivo... ...alertando a los vecinos y a los ciudadanos que contemplaban este siniestro... ...la intervención de bomberos ha sido rápida para apagar las llamas... ...y evitar un desastre mayor... ...ya que podían verse afectadas otras embarcaciones que estaban atracadas... ...no es la primera vez que se producen llamas en el puerto deportivo... ...ya que se han producido anteriormente otros siniestros... ...algunos han involucrado a embarcaciones... ...pero el pasado mes de abril también se produjo... ...un fuego que afectó a un vehículo de lujo... ...la rápida llegada de los bomberos... ...ha venido a aliviar lo que podía haber sido un suceso mucho mayor... ...hay que recordar además que en muchas ocasiones... ...se ha reclamado mayor vigilancia en la zona... ...precisamente para evitar estas situaciones... ...además de la llegada de los integrantes del 6 que estaban de servicio... ...también ha sido determinante la rápida separación de las embarcaciones... ...que se encontraban próximas... ...evitando así un mayor alcance del fuego... ...ahora la revisión de las cámaras del deportivo son vitales... ...para saber el origen del fuego... ...y comprobar si se ha tratado de algo premeditado... ...no obstante el casco afectado ha quedado muy dañado.